Un remate de Martín Zúñiga en tiempo de compensación permitió que Jaguares de Chiapas le diera la vuelta al marcador y se llevara la victoria de tres goles a dos sobre el Puebla de la Franja que dejó escapar una ventaja de dos anotaciones. En duelo disputado en el Estadio Cuauhtémoc correspondiente a la jornada 4 del actual certamen, el conjunto blanquiazul se fue al frente del marcador por conducto de Saúl Villalobos al minuto 3 y a un autogol de Luis Robles al 41, pero Jaguares le dio la vuelta a través de Mauricio Romero al 57, Luis Rodríguez al 58 y Martín Zúñiga en tiempo de compensación. Definitivamente el equipo hoy no hizo un mal partido, más allá de ganar 2-0 creo que no habíamos hecho los méritos suficientes como para tener ese marcador, tratamos de corregir en el segundo tiempo para tener un poco más de control de pelota, el equipo no manejó nunca la pelota, tiró demasiados pelotazos, pero bueno, lamentablemente fue un mal partido. Entendemos el malestar que tienen, ellos vienen a ver a ganar a su equipo, nosotros nos hicimos un buen partido, puedo hacerles saber que falta todavía mucho camino y vamos a luchar porque el equipo pueda conseguir algo bueno. El resultado nos viene espectacular en este momento y es oxígeno para nosotros porque no habíamos jugado mal en el arranque del campeonato, creo que el equipo había mostrado un buen nivel de juego, pero no teníamos fortuna como el día de hoy. La próxima semana Puebla visitará al Veracruz, rival que al igual que Chepas también está metido en la lucha por la permanencia y que viene de ser goleado 4-0 ante Cruz Azul. Para Tribuna Deportes, Ernesto Romero.